Vengan todos, vamos a reunirnos, ha llegado la hora de cantar Para descubrir lo bello tienes que venir Porque si lo haces tendrás tiempo de reír Vengan todos, corran, vuelen tan rápido como la luz Si la vida es difícil tienes que vivir Para que tu casa tenga lo mejor de ti Pero si comes demasiado la barriga te reventará La niña más despistada, rápida y dragona Con amigos juego mucho, ya es tiempo, ya me voy Y ahora le quédate, no puedo porque voy a partir Ahora le, ya estoy aquí, por acaso me voy a ir A volar, no te preocupes, a cantar Ahora le, ahora le, ahora quiero cantar con amor Ahora le, vuelo al cielo azul y salvar a todo el mundo también A reír, a reír, a reír, no te preocupes, a cantar Preparan sus potes, decantaremos el final ¡Les quedó muy bien, los he invitado a todos! ¡Ahora es mi turno! ¿Eh?